Bueno, bueno, señores, hay que hacer lo correcto en la medida de lo posible. Nadie es santo, no somos santos, porque santo es Jesucristo y Dios y todos los santos y orígenes y ángeles que están en su moral. ¿Era santo Jesucristo? Jesús, Jesús santo. Jesús era santo. Dice la Biblia. No, digo yo porque la sociedad de ese entonces lo mató, lo crucificó como un ladrón. Por eso se utiliza el refrán, mataron a Jesucristo. Pero el mensaje es ese, señores, cuando nosotros vemos escándalos de este nivel, gente involucrada, que tú sencillamente piensas que no. Porque es gente que tú ves día a día, gente que ejerce una función pública, gente que está en los medios de comunicación, empresarios, que hacen una labor diaria en tu comunidad, en tu pueblo, en los medios, como funcionarios. Y lo más lejos que vas a tener es que están envueltos en mundos delictivos. El mal o el daño que se le hace a una sociedad a través del narcotráfico, el mal que se le hace a una sociedad a través del lavado de activos y el blanqueo o limpiar inmensas fortunas, es muy grande, es muy grande. Y cuando usted pertenece a esa asociación de malhechores para crear fortunas de manera rápida, acelerada y sin dar un golpe en buen dominicano, esto tiene sus consecuencias. Y es lo que nosotros podemos ver cuando pasan acontecimientos como lo que estamos observando en el día de ayer, como amaneció la República Dominicana, candente, candente el tema de los allanamientos de esta operación donde hay involucrada gente importante, gente de importantes funciones en nuestro país. A principio del espacio hablábamos de este tema y ha sido el tema durante todo el programa y de alguna forma sentía que se le quiere cargar el dado completo a la sociedad, que es quien elige a sus votantes. Entonces, nosotros tenemos en la República Dominicana supuestamente mecanismos de control, mecanismos de control para cuidar, para cuidar que el narcotráfico o el dinero, producto o resultado del narcotráfico no llegue a los partidos políticos, para que ellos no puedan tener esa fuerza que da pertenecer o ser un funcionario. Sencillamente, un caso como este señor de comunidad digna, un cargo importante si se quiere, donde ejercía una labor de garantizar y crear condiciones para gente en extrema pobreza. Pero lo que hacía en su vida oculta es todo lo contrario, afectando a la masa más desposeída, afectando a los jóvenes con más necesidades y precariedades, que son los que caen generalmente en el mundo de las drogas, afectando a través del blanqueamiento de dinero a la sociedad dominicana, porque ahí está lo que es la evasión de impuestos y el limpiar ese dinero del mundo oscuro. Cuando tenemos personajes como este, tengo el nombre por acá, el director de comunidad digna, el señor Juan Maldonado, que es uno de los casos, uno de los personajes que está involucrado en esta operación, que ejercen un papel delante de la sociedad, que ejercen un papel o una función a ese presidente que lo nombró, pero que por detrás tienen esta vida oculta. Por citar un ejemplo de uno de los que está siendo involucrado en este caso de la operación Falcón, sin citar los demás. Cargarle a la sociedad que es la responsable de elegir a esas personas que están en los diferentes poderes del Estado, por ejemplo, al señor de comunidad digna no lo elegimos nosotros, es a través de un decreto o a través de un cargo que lo nombra el presidente. La sociedad no es responsable en este caso de esa decisión. Ahora, está la responsabilidad del partido político, está la responsabilidad de la Junta Central, está la responsabilidad de los actores que ponen a sus funcionarios, en este caso el del presidente, en este caso cuando él fue diputado del propio partido. Hay que destacar que este señor, yo ya no sé si tú lo sabías, como pusiste la imagen, él pertenecía al PLD, o sea, vienen arrastrando lo mismo que el señor Gutiérrez era del PLD y pasa a las filas del PRM. Pero, ¿qué te dice eso? Ninguno de los dos partidos sabe de dónde vienen estas personas o nos hacemos de la vista gorda. Generalmente, el partido quiere en sus filas gente con recursos para poder garantizar, ganar en los procesos electivos, como fue el caso de Santiago, como este señor. Sí, escúchame Carolina, realmente ellos sí saben, porque eso es notorio, ¿verdad? Ellos realmente lo saben, lo que pasa es que lo que tú acabas de decir, que buscan gente con recursos que pueda aportar al partido, ¿verdad? Para ellos poder conseguir esos... Garantizar esos puestos en esas elecciones. Este señor, el Juan Maldonado, su esposa es diputada. Su esposa es diputada. ¿Y qué capacidad tiene de competir un don nadie con la esposa de un Juan Maldonado que viene de este mundo? Entonces, cuando nosotros decimos, ah, pero la sociedad es la responsable de que votó por ella. Responsable es el partido político. Responsable es esa Junta Central Electoral que aquí se supone que hay un background y un perfil que se debe de evaluar, que no se evalúa nada, para usted tener aspiraciones a cargos tan importantes como los legislativos, representativos. Ellos son los que deben develar que esa gente no llegue para hacer o posicionar su poder, su poder maligno, porque es un poder maligno que busca el mundo del narcotráfico cuando decide inmiscuirse en la política. Y nosotros lo hemos visto esto en países como Colombia y en México, señores. que lo que pasó ahí en años anteriores. Por ejemplo, el caso de Colombia, con un Pablo Escobar. Lo que está pasando en México con el poder del narcotráfico a nivel gubernamental, donde los presidentes tienen que arrodillarse a este poder malvado. Nosotros no podemos permitir. La República Dominicana se supone que tiene los mecanismos para evitar que esto pase, pero vemos que una cantidad de gente importante, una cantidad importante de gente, está en las filas políticas y en los importantes cargos, donde se les facilita hacer o tener sus redes delincuenciales. Es responsabilidad de los partidos de que nosotros no tengamos senadores vinculados a este mundo. Porque, ¿cómo me van a mí a decir que no se van a dar cuenta de las opulentas fortunas y estilos de vida que tiene gente que no es hereditario de una herencia familiar millonaria? Que no se ha sacado un loto en Estados Unidos, porque ni siquiera el loto de aquí, porque 8, 10, 15 millones que te dé el loto de la ley se valga la publicidad. No te da a ti para ostentar un estilo de vida, ni para costear candidaturas y demás para un año electivo. Usted no se ha sacado el mega millón de por allá, usted no ha descubierto un pozo petrolero y que usted de buenas a primeras tiene miles de millones de pesos en declaraciones juradas, señores. ¿Por qué es que yo no supero lo que aquí pasó en el pasado proceso electoral donde los funcionarios presentaban sus declaraciones juradas? Donde gente hablaba de miles de millones de pesos, hubo uno que vendiendo recargas y que fue que hizo su fortuna a través de la venta de recarga. No hay variedad. Entonces, ¿esto no es posible? Que los partidos políticos, la Junta Central, la ley de partidos que está ahí, que para eso, este de más. Y cuando vemos estos allanamientos, que está fulano, que es legislador, que está la legisladora, que está el funcionario. ¿Y de dónde sacan todos esos millones? Si usted gana 100 mil y pico de pesos en un cargo, que cuando usted va también a valorar su perfil como profesional, tal vez puede ganar 15 mil pesos. Entonces, así, ¿no? Nosotros tenemos que revisarnos como sociedad, pero como instituciones políticas. Ahí es que debe de recaer el principal dado y no directamente a la sociedad. Aunque somos doble moral, porque cuando votamos por el que te va a dar dinero, también usted está siendo cómplice de eso. Pero hay parte de responsabilidad en todo.